Este ejercicio es un ejercicio donde vamos a meditar, que es la meditación para aliviar el dolor, que es la meditación, la meditación es cuando tú haces, cuando tú te comunicas con la divinidad, es la comunicación de allá para allá, de aquí hacia la divinidad, ¿sí? Esa es la oración, o a Dios, yo le digo divinidad, le digo Dios, o sea, como tú quieras llamarle, pero la meditación es al contrario, cuando tú aquietas tu mente y dejas que Él hable, que la divinidad hable en ti, que Dios, que la divinidad que hay en ti, o que te quiere a ti, que te ama, que quien te creó, vamos a escucharlo, ¿sí? Esa es la meditación en realidad. Puedes llamarlo de diferentes formas, puede que hay gente que te dicen, es que voy a ver en mi mente que hay, o sea, no, en realidad ese Dios, esa divinidad va a hablar en ti. Entonces, este ejercicio no te va a garantizar que se te quite el dolor, pero por lo menos lo vamos a intentar, de antemano te lo tengo que decir. Hay personas que les ha sido muy útil este ejercicio, y yo en una ocasión ya lo hice. Y todo depende, ¿qué tan útil va a ser? Es depende de cuánto permiso des tú para que actúe en ti la divinidad. ¿Qué tanto permiso te das para abrir tu mente y poder eliminar ese dolor? Eso que te está afectando. Es muy importante la actitud que tengas, pero también es muy importante el tipo de dolor que tengas, ¿sí? Porque el dolor en realidad solamente nos está indicando que hay algo que no está funcionando dentro de nosotros. Entonces, te voy a invitar a probarlo, te voy a invitar a que te des la oportunidad de hacer esto, ¿sí? Por favor, date la oportunidad. Antes de cualquier cosa, date la oportunidad de hacerlo, y ya una vez que lo hagas, que lo practiques, no sé, unas cinco o seis veces, entonces podrás evaluar si funciona para ti o no funciona para ti este ejercicio. Pero date la oportunidad de hacerlo. Quita de tu mente esos pensamientos de que la meditación no sirve, yo no sirvo para meditar. Ay, es que he tratado de meditar y nunca me ha funcionado. Y luego, date la oportunidad. Para empezar, vamos a hacer tres respiraciones. Las respiraciones son profundas. Respiro uno. Y suelto el aire. Dos. Vamos a sentir que entra el aire a nuestros pulmones. Respiro uno. Está entrando por nuestros pulmones la vida. Y elimino lo que me hace daño. Vamos a ir tranquilizando nuestra mente. Respiro uno. Y elimino lo que me está haciendo daño. Dos. Imagina que el aire entró a tu cuerpo. Y cuando inhalas, entra una luz por tu... Entra luz, en ese aire que está entrando a tu pulmón, entra una luz. Y cuando eliminas el aire, siente que ese dolor está yendo, algo oscuro. Ese aire que está saliendo de tu nariz o de tu boca. Lo mejor es que inhales por la nariz y elimines por la boca. Inhalas uno. Y cuando sale el aire, está saliendo oscuro, está saliendo negro. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y vas a exhalar. Y vas a exhalar. Cuando saques siempre tu aire, te voy a recomendar que lo exhales. Ahorita escucha el ejercicio y después lo vas a practicar. Si puedes, si tienes la capacidad de ir llevando, porque voy a estar explicando muchas cosas, entonces lo vas a poder hacer. Y poco a poco entramos en tranquilidad. Ahorita con tan solo, con un poco que lo empecé a hacer, me siento diferente de cuando empecé a hacer el ejercicio. Y se hace tres veces. Yo quizá ya ahorita ya lo hice unas cuatro o cinco veces. Y deja que tu cuerpo, cada que entre el aire, cada que sacas, ya estás, vamos a decir, en otro nivel de frecuencia. Porque ya estás más tranquilo. Ya el estrés empezó a bajar de ti. Ahora te voy a pedir que focalices el dolor, que te des cuenta conscientemente dónde está ese color, ese dolor. Y sé consciente de qué está haciendo ahí ese dolor. Es una sirena que está diciendo, hey, aquí estoy, hazme caso, ponle atención a esa señal que está diciéndote el dolor. Ahora lo que también te voy a pedir es que le pongas un color a ese dolor. El dolor de tu tamaño. Y también el tamaño. Vamos a ver qué color, qué tamaño y el lugar donde se ubica. Y para eso, no se te olvide estar respirando. Respira, luz, elimina lo que te hace daño. Sigue respirando, por favor. Y ahora, lo que te voy a pedir es de que, bueno, si te imaginas el dolor, si tiene una cierta forma, y vamos a evaluar el nivel de dolor. Vamos a evaluar este dolor, me duele de 1 a 10, y ponle una calificación. ¿Qué tan intenso es ese dolor, donde el 0 le vamos a poner que es nada, y el 100, digo el 10, es un máximo de intensidad, un dolor insoportable, el 10. Entonces, ¿a qué nivel está tu dolor? Vamos a tratar de encontrar las actitudes de aceptación, de integración, de agradecimiento, que te van a ayudar para realizar este ejercicio. En una escena imaginaria, siente en una silla, tú te estás sentado en una silla, siente enfrente de ti al dolor. A otra puede ser tu imagen, tu imagen enfrente de ti de la silla, pero la persona de enfrente es quien tiene el dolor. En realidad eres tú, pero te vas a imaginar a otra. Y sigue respirando, y sigue respirando, y también la persona de enfrente, la persona que tiene el dolor, la vas a dejar como que respire también. Yo respiro, tú respiras, y están acompasados al mismo nivel, están respirando los dos al mismo tiempo. Y pregúntale a la persona que tienes enfrente, que tiene el dolor, esa persona imaginaria, ¿desde cuándo estás en mi vida? ¿Desde cuándo ese dolor está en mi vida, en tu vida? Pregúntale. Segunda pregunta que le vas a hacer es, ¿qué cosa sucedió cuando apareció el dolor? Y trata de responder, trata que la otra persona, que en realidad eres tú. ¿Desde cuándo estás en mi vida? Vamos a ponerle algún tiempo. ¿Qué es lo que estabas viviendo cuando empezó ese dolor? Entonces vamos a empezar ya a conocer a este dolor. Una pregunta, le puedes preguntar, ¿qué te callaste en ese momento de la vida? ¿Qué dejaste de decir cuando apareció ese dolor? ¿Qué tenías dentro? ¿Qué te dejaste dentro? O sea, cuando te callaste, se quedó dentro de ti las palabras, pero también, ¿qué te faltó expresar? ¿O qué te faltó hacer cuando empezó ese dolor? ¿Por qué te lo dejaste para ti? ¿Qué miedo había? ¿Qué es lo que estabas pensando cuando el dolor empezó en ti? ¿Qué no pudiste hacer cuando empezó el dolor? ¿Qué no quisiste hacer o qué no quisiste decir cuando empezó ese dolor? Muy sencillo. Pero haz el ejercicio, por favor. ¿Qué función desempeñabas cuando empezó el dolor? ¿Cómo era tu vida cuando empezó el dolor? ¿Y para qué crees que te sirva ese dolor? ¿Qué es lo que tratas de ganar con tener ese dolor? Si ves, son varias preguntas. Quizá lo que vas a tener que hacer es anotar todas las preguntas que estoy diciendo, anotarlas y empezar a reflexionar y empezar a hacerle una psicoterapia a esa persona que teníamos enfrente y que le va a estar preguntando el por qué. La última pregunta es, ¿qué tratas de ganar con tener ese dolor? ¿Quién se va a beneficiar con que tú tengas el dolor? ¿Quién se va a beneficiar? Imagínate. ¿Quién se beneficia con que yo tenga un dolor? Eso es grave. Eso sí, parece broma. ¿Pero quién se beneficia? ¿Qué trato de aparentar o qué trato de demostrar al tener un dolor? ¿Qué función tiene ese dolor? ¿Para qué te sirve el dolor? Son las mismas preguntas, si ven, las estoy preguntando de diferentes caras. ¿Para qué me sirve que trato de ganar? ¿Qué otra manera? Aquí viene una pregunta muy importante. ¿Qué otra manera, ya que descubrí qué es lo que quiero ganar con este dolor, ¿de qué otra manera podría obtener eso sin el dolor? No te voy a dar ideas, pero ¿de qué otra forma puedo obtener lo que me está haciendo ganar el dolor? De tal manera que si quito el dolor, puedo llenar este vacío que deja el dolor, ¿con qué lo voy a llenar? ¿Sí? Otra pregunta que les hacemos, ya la última. ¿En qué quisieras convertir ese dolor? Esa energía que está acumulada ahí, esa energía en que te gustaría usarla, ¿sí? Y ahora va la pregunta. Ahora que ya descubriste quién es el dolor, ¿qué vas a hacer con él? Sí, con ese dolor. Focaliza tu atención en la otra persona y vas a imaginar a la otra persona, la vas a imaginar blanca. La vas a imaginar con una luz dorada a lo mejor, o blanca o dorada o verde. Y la vas a cubrir toda, toda, toda a tu persona. Es tu imagen, pero sentada en la silla de enfrente. La vas a cubrir de blanco, o la vas a cubrir de dorado, o la vas a cubrir de verde. ¿Sí? Y vas a ver que el dolor que tú estabas, ese dolor empieza a salir como un rayo oscuro. Y el espacio que queda ahí se está llenando de luz. Lo vas a llenar de luz, mucha luz, mucha luz, en ese lugar donde está el dolor. Y nunca, y no se te olvide estar respirando. Respiro amor, elimino lo que me está haciendo daño. Y cuando entra la luz, lo mismo, entra luz, cuando entra el aire por mi nariz, y cuando saco el aire por mis pulmones, elimino un aire negro, un aire oscuro, un aire cochambroso. Un aire que da asco. Y yo estoy limpio. Y a la persona que tienes enfrente, dile, gracias, porque me has ayudado a sanar. Lo agradece a Dios, lo agradece a tu ser, que te ayudo a sanar. Prácticalo. Prácticalo. Y ahorita empecé a hacerlo y empecé a preguntarle, quizá las preguntas no me las contestó, pero el hecho de verme reflejado aquí enfrente ahorita, y llenarme de luz, imaginarme que me lleno de luz, me está llenando de luz a mí. Porque estoy sanando a la persona que estaba enfrente, me sané yo. Y espero. ¿Crees que a una persona le pueda servir esta información? Compártela. Si te gustó el ejercicio, ponle me gusta. Ponme, practica esto, y en la parte de abajo del video dime, cuando hice este ejercicio, me pasó esto, y estos son los resultados. Dame tu testimonio, porque ese testimonio le va a servir a otras personas para ver que esto que te estoy diciendo, sí funciona. Recibe mil y un bendiciones.